ah estan adelantando si los estan adelantando tendrán apagar para que uno no vea y seguro no tienen como verlo será posible que no tengan como verlo desde allá dentro? lo dejo a la ventana otra vez desde el principio si pues me imagino que todos esos seguros no tienen donde verlo si probablemente ya están viendo aqui ahi ahi si claro salimos a las 11 de la noche esa es la gente que tiene que esperar ahora la tanda de 8 o 9 el efectivo el equipo el espejo ¡Gracias!